hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal estamos en roblox en un obvi pero estás bueno un obvi pero en bicicleta o sea esto fue muy muy viral pues nada pues vamos a empezar porque la verdad no queda ni la verdad que por lo que llevo que son dos segundos mola hay mucha gente que hace como speedruns de este juego llevo a seguir de progreso y no sé si hay varios mapas pero espero que hayan varios mapas y es lo que creo vamos puedo cambiar la moto o no voy a poner amarilla se me deja no se ha puesto amarilla pero bueno eso la verdad que me da un poco igual está chulo ya vamos por 9 de progreso y voy voy como loca voy como loca no me he muerto una vez y las bolas me las me la pelan mucho madre mía pero esta velocidad pero madre mía la verdad que el sonido de la bici y la me he muerto por primera vez le agrega mucho el sonido de la bici ah vale ahora se ha puesto color amarillo me la pelan mucho me la pelan a ver el cría que me mata de ver y después del amarillo el azul así que si has llegado a esta parte del vídeo comenta tu color favorito mía y me la pelan a ver y me la pelan a ver y me la pelan a ver por lo que se ve, si me cae justo en la reída bueno, ya sabes, comenta tu color favorito en el chat, en los comentarios, el chat no porque el chat es otra cosa, que bueno que comentes tu color favorito, pensé que me moría, uuuh, aquí hay que ir recto, mala suerte me está encantando el juego este, me están cantando y no llevo nada me quiere pasar por lo menos un nivel que sea este ¡Dios! que salto es tu hermano ala, ala, ala habéis visto eso tío no puedo ir tan fuerte, no uff, las salvadas eh me la pela pum, madre mía y aquí también me la pela mucho voy a comprar dame por el lado es increíble eh la magia que no es tan fácil como lo parece para que os hagáis una idea de lo famoso que es este juego eh tiene ahora mismo 33 mil o por ahí personas jugando una barbaridad si queréis jugar pues nada más poner en el buscador obi obi en bici o algo así aunque esté el título en inglés os va a salir yo he buscado eso y me ha salido oye oye la velocidad está aumentando eh digo en mi velocidad que estoy llenando a la vez más rápido y bueno y la dificultad también un poco se habla eh no puede ser no puede ser ahora que me da mucho asco que cada vez que muera me salga un de esto de no sé que pone pero que asca de verdad ves te sale o para comprar o la otra cosa que no me acuerdo pero tío el sonidito yo digo de verdad que esto le arregla muchísimo tío tío el sonidito me relaja y todo eh el no sé así no se hace pero bueno me acabo de inventar un poco el sonido pero bueno a mi me va pelando no no o que ha pasado hay ojo porque tenemos un laberinto y un paladón pensé que era un laberinto pero creo que no no otra vez con comprar la motocicleta que pesado joder me va a costar este como acabo de decir que me va a costarse a mi no me cuesta nada bueno estos niveles a ver yo he dicho que se está aumentando la dificultad siempre da que se está aumentando pero para mi no es nada literalmente que me estoy pasando super rápido hasta acabo de coger a un tío que queman por la cara uuuu epaa me estoy llevando a todo el mundo por delante esto no puede ser no sabía que había eso es que estoy pasando sin saber ni siquiera lo que pasa y aun así me lo paso es que no me puedo creer eso me ha enfadado eso me ha enfadado a ver creo que es poco posible que me pase este juego porque por lo que veo se va complicando cada vez más y y y y y que me lo quiero pasar vamos pero esta dificil no se falta ni saltar vaya nivel me ha regalado hermano es que estoy estoy cayendo en el único hueco no cae tío es una lucha rabia este nivel más absurdo y no mace es que es como que cuesta parar eh me salto esto uff ese game moría eh bueno 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 eh porque se ha frenado pero ahora porque se ha frenado tío igual ahí se frena y eee vale es que no tengo que frenar pero es dificil nivel es dificil oh pensé que me mataba es que me estoy criando muchas cosas pero cada nivel es un porcentaje entonces son 100 niveles y aún voy por el nivel 60 me quedan todavía 40 uuuh 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 el rebotillo que he hecho ahí eh poco se habla eh es que en estos niveles no hace falta ni ni moverse osea bueno eso es mentira que no hace falta ni saltar tío más regalados aquí hace falta saltar para los últimos dos niveles ah hubiera sido piquísimo eh no me lo dudéis buah este si este si es difícil ah es que si como que que se me ha acabado que ha pasado ahora chiepale 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 vale perfecto pensé que me iba a costar muchísimo más pero me equivocaba bueno 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 vaya calle chiepale se hace un poco el ridículo osea lo difícil es me lo paso bien y lo fácil es me caigo por la cara me falta la calle uuuh oye hay saltado bien la verdad que me antigo un poquito bueno bueno si estoy dispuesta a pasarme este video 100% no fake bueno nivel regalado no bueno 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 aquí ya esto va de un poco de equilibrio lo que me gusta es que si tú vas para adelante estás muy acelerado si te frenas se frena del todo osea hay muchos juegos que te frenas y aún se quedan medio moviéndose en plan como la vida real tu frenas y a lo mejor pues no se frena del todo creo que se ha escuchado el sonido de que he saltado pero al juego no le ha dado la gana saltar y ahora también como que aquí no salta eh a ver relax no pasa nada es que aquí se frena tío what the fuck osea no se bum bum bueno 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 he picado hermano ojo ojo mas o menos difícil y a mi me da pela bua 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 no se como me pasa este nivel eh asi fácil 80 osea 80 de progreso osea llevo el nivel 80 estoy preparada para basarme este juego no este juego este mapa llevo 12 minutos claro en el tiempo que que empezaba a grabar y me metía en el juego ahí pone 12 pero en realidad de video no llevo tanto aunque en realidad vosotros si lo veréis porque entre la intro a lo mejor si pero no osea este nivel este nivel a la mierda este nivel también tío es que no veo bien donde parar me entiendes me sigue o no me sigue todavía ya esta hermano bua este se ve mas difícil eh este se ve mas difícil bua si se ve difícil este mira me da igual que este video dure 20 minutos que me lo voy a pasar me la pela me la pela muchísimo uuuh uuuh esto un poco random no? como que tengo que atafar por este nivel tío que no puedo no puedo pues esto es lo que pasa si no puedes madre mia oye 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 con estos niveles eh ahí ese tío se ha caído pero es que no tiene la misma magia ay amigo como me caí ahí es que lo estáis viendo pero joder tío es que es una magia lo estáis viendo y no parece tan difícil pero te juro verdad que es difícil que no es fácil eh si te caes te frustra un poquito es que hay un pequeño buquecito perfecto madre mia que nivel mas regalado tío eso me da un poco de rabia epa mmm tumba bueno vaya otro nivel regalado no? muchas gracias la verdad que agradecerte lo agradezco otro nivel regalado este no está tan regalado este es difícil oh me lo quiero pasar de bueno eh para hacerlo loco es que es hardcore eh uff oh oh que épico va increíble hermano oh también si habéis llegado a esta parte del vídeo no olvidéis suscribiros me ayudáis muchísimo y un like eh y también si habéis llegado a esta parte del vídeo comentar vuestra comida favorita porque si porque lo digo yo y es que me quedan 7 niveles o 7 de progreso vamos a ver madre mía madre mía madre mía madre mía es que lo que lo que estoy haciendo es increíble nada 4 niveles 4 de progreso este nivel mas regalado que 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 se este nivel al parecer también últimos niveles y me los están regalando muchísimo bueno este no se como me lo he pasado sin saber muy fuerte vamos muy fuerte eh a ver bueno que este muy fuerte me llevo la corona pues al parecer no hay mas mapas osea esto es el único mapa que hay pero bueno a la gente le mola porque hace sus speedruns y toda esa mierda así que chicos 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 si os ha gustado este vídeo dejad vuestro like suscribiros y a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos nos vemos la próxima adiós